Continuando con las ecuaciones algebraicas, el día de hoy vamos a introducirnos a el tema de los polinomios y bueno pues hemos visto con anterioridad como está compuesto un monomio que es una expresión de la forma a por x a la k, tiene un exponente, tiene un número y tiene una variable donde a es el número real y k es un entero no negativo que es en este caso el exponente un binomio es una suma de dos monomios y un trinomio es una suma de tres monomios en general una suma de monomios se llama polinomio por ejemplo la primera expresión citada líneas antes es un polinomio pero las otras dos no lo son polinomio en la variable x es una expresión de la forma a n por x a la n más a a n menos 1 por x a la n menos 1 y así sucesivamente hasta que llegamos a a sub índice 1 por x más a sub índice 0 donde a sub índice 0, sub índice 1 hasta sub índice n son números reales y n es un entero no negativo si a sub índice n es diferente de 0 entonces el polinomio tiene grado n los monomios a de k por x elevado a la k que conforman el polinomio reciben el nombre de términos del polinomio entonces esto básicamente podemos verlo como polinomio y para verlo concretamente cómo estructurar o cómo clasificar a los polinomios o a las ecuaciones podemos decir que el polinomio que dice 2x cuadrada menos 3x más 4 es un trinomio tiene tres términos tiene tres monomios los términos son 2x cuadrado son menos 3x y 4 el grado de este trinomio es 2 porque el máximo exponente que aparece para las x es el 2 este que está aquí x a la 8 más 5 es un binomio porque contiene dos monomios son dos términos cuáles son los términos x a la 8 y 5x el grado de este binomio es 8 porque vemos que la x el máximo exponente es un 8 el próximo dice 3 menos x más x cuadrado menos un medio de x cúbica es tiene cuatro términos algunos lo conocen como cuatrinomio muchos autores deciden llamarlo ya a partir de tres de cuatro términos un polinomio y los términos bueno pues es un medio de x cúbica el término x cuadrada el término menos x y el término 3 el grado de este polinomio o cuatrinomio es 3 porque el máximo exponente de las x es el número 3 este que está aquí 5x más 1 es un binomio está compuesto por dos términos 5x y el 1 y el máximo exponente para este binomio es 1 porque la x simbólicamente debe tener aquí un 1 no acostumbramos colocar el 1 como exponente sin embargo sabemos que nos referimos a que existe un 1 ahí 9x a la 5 es monomial es un monomio y el término el único término que aparece es 9x a la 5 sin embargo el grado de ese monomio es 5 porque el máximo exponente repito es 5 el 6 en sí es también un monomio pero únicamente es un valor numérico por lo tanto aparece como grado 0 la x si ustedes la elevan a la 0 potencia les va a quedar x a la 0 es igual a 1 y 6 por 1 sigue siendo el 6 de acuerdo entonces esto es lo que podemos ver con respecto a la clasificación de los de los polinomios y bueno vamos a trabajar con ellos a partir de ahorita vamos a ver todo lo que es las operaciones con los polinomios en este caso podemos hacer sumas restas multiplicaciones divisiones etc comenzamos el día de hoy específicamente pues con las sumas y nos dice suma y resta de polinomios se encuentra la suma de x cúbica menos 6x cuadrada más 2x más 4 más este trinomio que dice x cúbica más 5x cuadrada menos 7x bien para poder operar los polinomios lo primero que tenemos que hacer es eliminar los paréntesis si tenemos suma no afecta en absolutamente nada si eliminamos el paréntesis directamente es decir si yo aquí coloco directamente los polinomios como x cúbica menos 6x cuadrada más 2x más 4 ya quité los paréntesis ya no lo pongo y del otro lado tampoco voy a poner paréntesis como es un signo de más no me afecta absolutamente nada entonces nos queda igual x cúbica más 5x cuadrada menos 7x ahora lo que debemos de hacer es lo que hemos hecho ya con anterioridad buscar términos comunes este es x cúbica buscamos otro que tenga x cúbica bueno pues aquí está otro x cúbica y entonces tenemos una x cúbica más una x cúbica nos quedan 2x cúbica vamos ahora con los cuadrados que tenemos aquí este y tenemos este ahora tenemos menos 6x cuadrada más 5x cuadrada nos queda negativo con 1 es decir menos 1x cuadrado que se traduce como menos x cuadrado el siguiente término que podemos encontrar sería el de las x tenemos este como 2x y este como 7x negativo si sumamos más 2x menos 7x obviamente tenemos menos 5x y por último el término independiente que tenemos aquí un 4 y no aparece ningún otro término independiente es el único por lo tanto nada más falta agregar aquí más 4 y con eso bueno pues ya tenemos la suma de este cuatrinomio con este trinomio de esta forma el resultado es este que aparece aquí nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto bueno no nos falta todavía un ejercicio más porque aquí vimos la suma pero nos falta la resta efectivamente entonces vamos con el próximo y esta es una diferencia o una resta de polinomios tenemos de igual forma este cuatrinomio con este trinomio hay que hacer una resta la diferencia aquí que tenemos de tomar en cuenta es que este queda tal cual podemos de hecho anotarlo de una vez que haría igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 2x más 4 pero de aquí para acá este signo menos me va a afectar todo lo que tengo yo dentro de este paréntesis si ustedes recuerdan por ahí hay una tablita que nos dice que más por más nos da igual a que positivo un número positivo multiplicado por un número negativo me va a dar un número negativo un número negativo multiplicado por un número positivo nos va a dar un número negativo y dos números multiplicados si son negativos nos da un número positivo eso es lo que tenemos que aplicar aquí como regla de signos entonces este menos al multiplicarlo por aquí simbólicamente aparece un menos 1 no lo colocamos pero es un menos 1 menos 1 por x cúbica pues nos sale menos x cúbica que sería el siguiente término que tendríamos que colocar aquí menos 1 por más x cuadrada más por menos recordemos es menos menos 5x cuadrada y el menos 1 por menos 7x menos por menos son dos números negativos nos va a dar positivo más 7x vale y de aquí bueno ya lo que sigue pues es asociar por términos comunes tenemos x cúbica con menos x cúbica si tenemos una suma y en este caso nos aparece un positivo un negativo exactamente con el mismo valor pues evidentemente se nos va tenemos una manzana menos una manzana que nos queda cero manzanas entonces este no tiene caso ni ponerlo luego tenemos para las cuadradas tenemos menos 6x cuadrada y tenemos menos 5x cuadrada si sumamos menos 6x cuadrada menos 5x cuadrada es así la podemos poner nos quedaría como menos 11x cuadrada ¿de acuerdo? y en el caso de 2x tenemos aquí más 2x más 7x pues tenemos como resultado más 9x y como último bueno pues este el término independiente que únicamente tenemos el 4 y ese 4 pues es el único que tendremos que agarrar que sería el más 4 entonces observemos que esta es la diferencia o resta de polinomios si ustedes observan son resultados totalmente diferentes una cosa es la suma y otra cosa es la diferencia si vemos la suma nos salió 2x cúbica menos x cuadrada menos 5x más 4 es exactamente los mismos polinomios y la diferencia nos sale de esta otra forma ¿ok? ahora sí nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias!